Hey, Jasmine. Felicidades. De verdad, fue súper bonito todo lo que hiciste. Me encantó. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Sí, está muy bien. Está sorprendida de lo bien que le fue. ¿Me enojas bien? ¿Segura? Sí. Sí, no te preocupes. ¿Los dejas solas, por favor? Así termino de prepararme y todo. Sí, obvio. Obvio que sí. Bueno, suerte, Ámbar. Canta con el corazón. Muy bien, Jasmine. Te felicito. ¿Qué estás haciendo, Ámbar? No sé de lo que me estás hablando. ¿No sabes? Los vi. Estaban abrazados. No entiendo. ¿Te gusta a él? Ay, no. Por favor, Jasmine. No, no me gusta. ¿Cuántas veces te lo tuve que decir? Pero estás todo el día con él. A ver, si usás un poco la cabeza, por favor. Simón es una pieza fundamental en mi plan para destruir a Lunita. Nada más. Amiga, por favor. Quiero que lo entiendas y que salgas del medio. ¿Ok? ¿Vas a hacer eso por mí? Y antes de irme, te quiero decir gracias por mi maquillaje. Me encanta. Me encanta. Me hace sentir mucho más fuerte. Así que ahora voy a salir y les voy a demostrar a todos quién es la mejor de este lugar. Gracias. 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 Gracias.